Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Jaime Arroyo, cirujano cardiovascular. Bienvenidos a la Universidad Nimbus.com, un espacio dedicado para la formación y capacitación de nuestra tecnología y productos. Vamos a hablar del X2 Loi. Este producto está compuesto por sábila altamente concentrada, se requieren más de 200 plantas para hacer un sobre de 28 gramos y tiene 3 hongos de la medicina tradicional china, entre ellos el Ganoverma lucidum, famosísimo hongo que tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias. Este está compuesto por una suspensión en gel, además de unos mucopolisacáridos de los hongos que facilitan grandemente la absorción a nivel del tracto digestivo, sangre y luego a nivel celular. Este es un producto único en el mundo porque tiene 3 componentes especiales para que se absorba y se aproveche al máximo a nivel celular, que es donde ocurre la magia de la salud. Además es totalmente natural, es endulzado con stevia y tiene una fabricación, un proceso de sobramiento en frío que hace que no se le tengan que poner ningún tipo de aditivos y puede durar hasta 18 meses. ¿Cuáles son los beneficios del X2 Loi? Mira, uno de los secretos más importantes de la salud, sean niños, sean personas de edad mediana o personas de edad avanzada, es mantener las células de la respuesta inmunológica muy elevada, es decir, mantener las defensas muy arriba. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos prevenir no solamente infecciones por virus, por bacterias, infecciones frecuentes, sino que también se puede llegar a prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Hablemos de enfermedades como la artritis, diabetes, hipertensión, la enfermedad del corazón, la enfermedad de las arterias, la presión alta, la diabetes e incluso se puede llegar a prevenir probablemente enfermedades crónicas como el cáncer. Porque llega un momento en que si las células cancerígenas le ganan la batalla al sistema inmunológico, se puede desarrollar el cáncer a nivel localizado. Este producto al tener Loi altamente concentrada, es decir, sábila altamente concentrada, va a hacer que la respuesta inmunológica, es decir, tus defensas se suban muchísimo y estén en su máxima expresión. Otras propiedades de la sábila altamente concentrada, es el poder antiinflamatorio a nivel de tracto digestivo. Y hablamos de todo el tracto digestivo, es decir, desde la boca hasta los intestinos. Si tú tienes gastritis, te puedes aliviar la gastritis, puedes mejorar la digestión, si tienes problemas de reflujo, te puede ayudar. Y también el X2-Loi junto con una adecuada dieta y una adecuada complementación nutricional, te puede ayudar a perder peso. Ahora, el mensaje más importante del X2-Loi, le encanta a los niños. Si tú eres padre, si tú eres madre, tú sabes que es una infección viral, tú sabes que es llevar a las urgencias, tú sabes que es tener tu niño enfermo. Y tú sabes que tú podrías invertir y le podrías hablar a las demás personas acerca de la salud de sus niños. Esto se puede tomar a partir de los 4 años. Yo digo que le podemos decir adiós a la emulsión de Scott. En el pasado quedaron esos días del aceite de bacalao y todas estas cosas, porque esto, el X2-Loi siendo totalmente natural, va a subir las defensas de tus niños a partir de los 4 años para mantenerlos sanos y fuertes. Entonces, ¿cómo usar el OE? Mira, el OE lo puedes tomar en cualquier momento del día. Lo puedes combinar con batido si quieren, pero realmente este producto es ganador porque tiene un sabor delicioso, es cítrico y es endulzado con estrella y no engorda. Eso se le puede decir a todas las personas. Le puedes decir a las personas también que lo pueden tomar los diabéticos sin ningún problema. Entonces, uno, lo puedes tomar en el día a día para prevención. Prevención de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué hacemos en el caso de que tengamos una infección activa? Ejemplo, que tengas una farinquitis, una amigdalitis, un herpes zóster, cualquier infección viral. El problema de las infecciones virales es que no se les puede dar antibiótico, pero sí podemos hoy aprovechar la tecnología del OE como potenciador inmunológico para acortar el periodo de la infección. Entonces, en esas situaciones lo que vamos a hacer es aumentar su toma y su frecuencia. Vamos a aumentar y vamos a tomar unos tres o cuatro sobres por día. Y eso puede prevenir, ayudar a acortar más el tiempo viral. Una recomendación. En el caso de que tengas una diarrea, ya una infección diarrea aguda, inicialmente no se recomienda aumentar la frecuencia. Puedes tomarte uno o dos, pero no te vas a pasar porque puede empeorar la diarrea. Entonces, esas son las recomendaciones de cómo tomar el OE. Soy el Dr. Jaime Arroyo, cirujano cardiovascular, y este es nuestro producto Loevera, el producto estrella de esta compañía.